los errores más frecuentes en la sentadilla. Muy buenas, ¿qué tal estás? Mi nombre es Manuel Escalera y en el vídeo de hoy vamos a hablar de los errores típicos que sigo viendo a diario cuando realizamos ese ejercicio tan famoso para trabajar nuestras piernas como es la sentadilla. ¿Cuál es este ejercicio? Eso es algo obvio, creo que ya lo sabes, pero bueno, vamos a poner por aquí algún vídeo en el que vayas viendo sobre todo la técnica de ejecución. La sentadilla es un ejercicio de triple extensión. ¿Qué significa esto Manu hablando en castellano? Bueno, pues básicamente que intervienen tres articulaciones principalmente como es el tobillo, la rodilla y la cadera. Por lo tanto, lo primero que quiero que sepas es que es un ejercicio muy complejo. No consiste solamente en bajar el culete hacia atrás como si te quisieras sentar en una silla, quizás eso ya te lo hayan dicho, lo has escuchado por ahí y quiero de verdad hacerte entender de que es un ejercicio más complejo de lo que aparentemente parece ser. Bien, aclarado esto, quiero que sepas que es un ejercicio también, por supuesto, que tiene múltiples beneficios porque involucra muchísima masa corporal, es decir, trabaja prácticamente casi todo el cuerpo. Piensa que cuando estamos haciendo una sentadilla, por ejemplo, con la barra trasera aquí colocada en la espalda alta, también debemos de trabajar nuestro core, es decir, el núcleo central, toda la faja lumbopélvica que nos revuelve aquí la cintura, ¿vale? Y ese cinturón que tenemos de forma natural, ¿no? El abdomen, el lumbar, oblicuos, cuadrado, etcétera, toda la musculatura, digamos, del núcleo, del core, eso va a trabajar muchísimo durante una sentadilla, ¿vale? Aparte, también trabaja mucho el sistema cardiovascular porque es un ejercicio muy, muy, muy demandante a nivel energético. Y una vez aclarados estos puntos básicos sobre este ejercicio, vamos a hablar de los principales errores. No me voy a extender demasiado porque podríamos estar aquí hablando horas y horas de muchos errores, quizás cuando veas el vídeo digas, hostia mano, pues te ha saltado esto, te ha saltado aquello, yo voy a hablar como entrenador personal de lo que yo sigo viendo a día de hoy y que me parece lo más grave o lo más importante a donde debes de dirigir tu atención para realizar una buena técnica de ejecución, ¿de acuerdo? Bien, el primer lugar, el mito más desfasado y que todavía sigo viendo a diario y que quizás, si no lo sabes, pues ahora mismo cuando me escuches decirlo vas a decir, joder, esto no puede ser, yo llevo toda la vida haciéndolo así. ¿La rodilla debe de pasar la punta del pie cuando realizamos una sentadilla? Vamos a hacer una pequeña pausa, pon en los comentarios ahora mismo cuál es tu opinión, si tiene que pasarla y por qué, quiero que argumentes la respuesta y tranquila, tranquilo, no estamos aquí para juzgar a nadie, simplemente quiero saber tu opinión. Así que ahora mismo le das a una pequeña pausa al vídeo y escribes, pues sí, yo eso es lo que me han dicho, creo que la rodilla, pues no debe de pasar la punta del pie por esto y por esto y por esto, o sí, Manu, yo lo hago así, pues sí pasa la punta del pie por esto y por esto y por esto, ¿bien? Te dejo 10 segunditos para que lo hagas porque será un placer leerte y que podemos debatir sobre ello, ¿bien? Vale, espero que lo hayas hecho, ¿vale? No me hagas el lío y no lo hagas porque entonces ya ves la respuesta y no tiene sentido ninguno. Bueno, la respuesta es que sí, sí, ese y sí debe de pasar la punta del pie, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues básicamente porque si no lo hacemos, yo quiero que entiendas de que la lógica, si no lo hacemos, nos va a decir que es un movimiento que queda un poco raro, ¿no? Yo te animo a que te levantes ahora mismo y pruebes a hacer una sentadilla en la que la rodilla no pasa la punta del pie con las manos al frente y lo hagas en tu casa. Ahora mismo te levantas y lo haces y vigilas bien la rodilla que no vaya hacia adelante. Probablemente lo que te pase es que te vengas con el culete hacia atrás, que pierdas el equilibrio y que te caigas al suelo. Eso es lo más lógico del mundo, ¿bien? Pero fuera de la lógica, te voy a explicar un poquito de forma más completa el sentido real, ¿no? Del por qué debe de pasar la punta del pie. Imagina cuando estás bajando unas escaleras hacia abajo, hacia tu portal, lo que sea. Fíjate en el movimiento de la rodilla y el pie. Cuando bajamos una escalera, siempre la rodilla pasa la punta del pie. Por lo tanto, si es un movimiento que ya hacemos en nuestro día a día, no creo que sea tan malo, ¿de acuerdo? Y aclaro de nuevo, quitamos estos ejemplos que al final son lógica y sentido común, que muchas veces es el sentido que menos pensamos, ¿no? Cuando nosotros obligamos al cuerpo, realizando una sentadilla, a que la rodilla no pase la punta del pie, lo que vamos a tener que hacer con la cadera es una mayor flexión de cadera, por lo tanto, me voy a inclinar mucho hacia adelante con la espalda y eso lo que va a provocar es un aumento de presión interdiscal en los discos vertebrales de la columna vertebral, es decir, vamos a generar muchísima presión en tu espalda, por lo tanto, va a aumentar muchísimo el riesgo de que puedas dañarte esa zona, de que puedas tener alguna molestia en la espalda. Y, sin embargo, por otra parte, si hacemos la sentadilla de manera que la rodilla siga la trayectoria de tu pie y se desplace hacia adelante, sí que es cierto de que va a haber un pequeño variación del porcentaje que aumenta un poquito más la presión sobre la rótula, pero es algo irrisorio. Lo mejor es que cuides tu espalda que no hagas ese ejercicio obligándote a flexionar muchísimo la cadera, porque es que, de verdad, yo te animo a que esta es la teoría, pero pruébalo, o sea, prueba las dos diferencias y saca tus propias conclusiones. Cuando la rodilla pasa de la punta del pie te vas a sentir muchísimo más cómoda haciendo ese ejercicio, vas a ver que es un movimiento más natural y, de hecho, vas a sentir muchísimo más la musculatura del cuádrices trabajando, pero, sin embargo, de la otra manera te vas a estar pendiente de que la rodilla no pase la punta del pie y con tal de hacer el ejercicio aparentemente bien, vas a sufrir muchísimo de dolor de espalda. Va a ir muchísima carga de trabajo, sea 5 kilos, sea 500 kilos, me da igual, pero casi todo se lo va a llevar tu zona lumbar y, evidentemente, no creo que haciendo un ejercicio que es para tren inferior sea lo que quieres, o sea, es decir, no quieres cargarte la lumbar ni que te duela la espalda. Entonces, simplemente te colocas, abres tus piernas un poquito más a la anchura de tus hombros, puntas del pie ligeramente hacia afuera y, desde ahí, vamos a intentar hacer una sentadilla con un movimiento natural y piensa siempre en que las dos rodillas se desplazan ligeramente hacia adelante siguiendo la trayectoria de tu pie, del dedo gordo, sigue la trayectoria de tu pie y se desplaza hacia adelante sin ningún tipo de problema. Quizás, ahora mismo, te estarás preguntando, bueno, Manu, ¿y entonces por qué a mí me han recomendado algún monitor del gimnasio que lo haga así? Pues bueno, eso sería como preguntar que por qué a día de hoy todavía hay gente que se piensa que el pan por la noche es malo, que un plato de pasta por la noche engorda más que al mediodía, que por qué la gente se piensa, pues, que yo que sé, que la tierra es plana, o sea, son cosas, pues, que no tenemos explicación, son creencias, mitos que se han quedado ahí y, por desgracia, pues, la ciencia de la nutrición y del entrenamiento avanza y la gente no avanza, la gente se queda atrás. Es básicamente por eso, no hay ningún tipo de explicación científica de que alguien te diga el por qué la rodilla no debe de pasar la punta del pie. Si hay alguien que ahora mismo, viendo este vídeo, está pensando, bueno, Manu, es que yo tengo una patología en la rodilla, bien, lo primero que quiero que entiendas es que cuando yo trato de aquí ayudarte con información, hablo en términos generales. Si tienes algún tipo de patología, evidentemente, lo mejor será que te pongas en manos de un profesional de la actividad física, porque yo no te conozco a ti, no sé tu caso en concreto y no puedo decirte un plan o un programa personalizado para tu caso. Pero, no obstante, creo que esto te puede ayudar y te aporto mi punto de vista y, sobre todo, mi experiencia. Yo, personalmente, estoy bastante, bastante jodido de las dos rodillas. Tengo los dos meniscos rotos. Del derecho estoy operado, del izquierdo no, porque decidí no operarme, pero tengo los dos meniscos rotos. Tengo los cartílagos desgastados. Tengo también, he tenido por épocas algo de líquido en las rodillas. He tenido muchísima inflamación, tendón rotuliano con tendinopatía crónica en ambas rodillas. Es decir, aparentemente, si fuera por el médico, de hecho, es lo que me dijo, olvídate de cualquier ejercicio de fuerza. Pero, por desgracia, pues ese médico estaba desactualizado, que es lo que suele pasar en la mayoría. Hablo en términos generales. Ojo, hay profesionales muy, muy buenos y muy, muy malos en todas las profesiones y en todos los sectores del mundo. Y, en mi caso, con estos problemas, yo hago sentadillas sin ningún tipo de problema y, por supuesto, que paso la rodilla, o sea, que pasa mi rodilla la punta del pie. Y así, es más, es como he fortalecido el cuádriceps para evitar todavía que esas lesiones vayan a más, porque si no trabajo la musculatura, obviamente, esas lesiones se van a ir agravando con el paso del tiempo. Así que, si es tu caso, yo te animo a que, por supuesto, lo primero, si tienes algún tipo de patología, contrates a un profesional que te permita diseñar una estrategia adecuada para ti, en tu caso en concreto, y de verdad, que pruebes, no te fíes de nada, no te creas lo que yo te digo, eso me encanta decirlo porque es la realidad. Simplemente yo te aporto esta información y ahora tú pruébalo, pruébalo y saca tus propias conclusiones y lo vas a ver por ti misma. De verdad, es un mito muy desfasado, es un mito que ya no hay por dónde cogerlo, por así decirlo, y bueno, pues creo que ese es el mito más importante. Otro de los mitos más importantes también y un tema que se debate muchísimo es, oye, ¿cuánto hay que bajar? Bajar más de 90 grados es lesivo, no es lesivo, hay que bajar más para trabajar glúteo, hay que trabajar menos, se trabaja en una sienta ya profunda hasta el culete que llega al suelo. Bien, yo esto te lo voy a resumir de forma muy fácil porque, básicamente, después de muchos años de experiencia, después de haber trabajado con más de 1.500 personas ayudándole a conseguir esos objetivos y, como ya sabéis, pues que me dedico a mujeres, por lo tanto, la sentadilla es algo que hacen sí, o sí, o sí, he visto de todo. Y la conclusión, de forma muy resumida e intentando aportarte lo que sea de más utilidad para ti, es que bajes hasta donde estés cómodo o cómoda, es decir, normalmente a 90 grados o un poquito más. Si tú ya notas que bajas mucho, pero te grabas en vídeo y te ves desde fuera, que la espalda ya empieza a hacer algo raro, que no te encuentras cómoda, yo te diría que, sobre todo, la fase negativa, la fase en la que bajas la hagas de forma lenta, controlada y que subas, no te pares arriba, bajes, mantengas toda la tensión constante durante el movimiento y habrá personas que puedan bajar un poco más y habrá personas que puedan bajar un poco menos. Esto dependerá de tu movilidad, de tu dorsiflexión de tobillo, de si haces un buen calentamiento, de tus palancas articulares, de tu altura, si tienes un fémur súper largo, como es mi caso, que mido 1,90, va a ser más complicado que una persona que mida 1,65 y un montón de factores que influyen en esto. Entonces, quien te dé una respuesta de esto es negro y esto es blanco, pues no, yo pienso que hay grises, hay matices y entonces baja hasta donde estés cómoda, ¿vale? No fuerces la bajada porque quizás estés bajando demasiado, porque te hayan dicho que bajar del todo es lo mejor y a lo mejor pues no estás preparada articularmente, biomecánicamente o simplemente no tienes la movilidad suficiente para bajar tanto, ¿vale? Así que bueno, básicamente estos dos son los errores más frecuentes, son mitos que simplemente pues la gente todavía tiene muchísimas dudas, ya haré más vídeos con otro tipo de factores que influyen en la sentadilla. Si hay algún tipo de error, algún tipo de cuestión acerca de la sentadilla que te interese realmente, déjamelo en los comentarios y será un atentico placer grabar un vídeo sobre ello de forma que te aclare todo un poquito mejor. Si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal, dale un botoncito de me gusta porque me ayuda muchísimo a saber que este tipo de vídeo te ayuda y de verdad te sirve, por lo tanto yo me motivaré para grabarte muchísimos más vídeos. Otro factor importante antes de que se me pase y es que la gente normalmente no calienta, es decir, empieza a hacer una sentadilla, te hace a lo mejor una serie con poquito peso y ya automáticamente vas a hacer una serie efectiva con no sé cuántos kilos y eso obviamente no es calentar. Calentar implica dedicar 8, 10, 12, 15 minutos por norma general, no hace falta estar media hora porque no somos atletas, porque al final la mayoría de personas que vamos al gimnasio a entrenar buscamos un fin estético, pero quiero que sepas que para un ejercicio tan complejo a nivel articular es muy importante que calientes, que calientes tu movilidad de tobillo, que uses un calzado apropiado, que eso ya lo hablaremos en otro vídeo, pero básicamente pues un calzado con estabilidad, con una suela que te aporte estabilidad, como unas Converse, unas Vans, unas zapatillas por ejemplo de la marca Nike, las Medcom, me gustan muchísimo, una zapatilla que estés cómoda pero no uses un calzado que sea tipo running con una cámara de aire así súper gorda porque eso al final el tobillo te baila y no estás estable. Esas zapatillas son para lo que son, para correr, pero un entrenamiento de fuerza no tiene nada que ver con eso y necesitas otro tipo de herramientas porque es otro tipo de entrenamiento, ¿de acuerdo? Y de verdad, tómate tu tiempo para calentar, tómate tu tiempo, calienta bien la articulación de la rodilla, el tobillo y la cadera porque son las articulaciones que van a intervenir en ese movimiento. Incluso te recomendaría que antes de realizar una sentadilla hagas por ejemplo alguna plancha, algún tipo de trabajo de abdomen, aunque sea solamente un ejercicio, para activar un poquito también ese core, ese núcleo central, que en definitiva va a ser por donde pasa toda la transmisión de fuerzas a la hora de realizar esa sentadilla. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya aclarado un poquito varios factores importantes y que son errores frecuentes que sigo viendo a diario, que la gente se lía un poco y no le queda claro este tipo de cosas. Como te he dicho anteriormente, si no lo has hecho todavía, déjame en los comentarios cualquier tipo de sugerencia. Oye, Manu, pues me gustaría saber más en la sentadilla acerca de esto, me gustaría saber si la sentadilla trabaja el glúteo o trabaja el tren inferior, lo que sea, cualquier sugerencia es bienvenida. Muchísimas gracias por tu tiempo, te dejo un regalo en la descripción del vídeo, no lo nos vemos en los siguientes vídeos, te veo pronto, chao. ¡Suscríbete al canal!